para recordar a todos los casos de violencia de género. Distintas organizaciones sociales y políticas están marchando a esta hora por el centro de la ciudad, justamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una marcha donde participan distintas entidades, pero básicamente motorizada por uno de los casos más emblemáticos en los últimos meses que tiene a Paola Acosta como la triste protagonista de esta historia que se desatara allá en septiembre, por la cual su familia, con Maru a la cabeza, siguen reclamando justicia. Maru, imaginamos lo que significa realizar esta manifestación en un día tan particular también, ¿no? En un día tan simbólico y sin Paola. O sea, hace dos meses y una semana que Paola no está con nosotros y estamos pidiendo justicia por ella y por todas las víctimas de violencia de género para que no les pase lo mismo que a Paola y que a Martina. Así que sumamos nuestra bandera a esta manifestación tan importante para poder visibilizar una de las problemáticas que tenemos en Córdoba y que no se le está dando la importancia que corresponde. Ahí vemos que portan una bandera con los nombres del más de centenar de víctimas de esta clase, de este flagelo, ¿no? Son las más de 150 víctimas que tenemos desde el 2008 en adelante acá en Córdoba. Somos la tercera provincia con más cantidad de femicidios y estamos inclusive acompañados de varios familiares de víctimas de femicidios que luchamos por la misma causa, por una pedida de justicia, pero por pedir también que esto se acabe, que lo frenemos entre todos. Esta mañana ustedes pidieron que se aparte directamente el jury al fiscal Ollanarte por entender que lo de tu hermana se podría haber evitado si actuaba de otra manera y con mucho más celeridad. Probablemente lo de mi hermana que aparentemente murió el mismo día que fue secuestrada, no, pero Martina estuvo 80 horas en una alcantarilla y eso se lo podríamos haber evitado si se actuaba de una manera más pronta y menos negligente como lo hizo el fiscal Ollanarte. Por eso pedimos el jury.